Ok gente, bienvenido de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo de este DLC llamado Los Michons de Doom 3. Bien, donde quedamos en el capítulo anterior. Ya estamos cerca de... Ay, quería ver... Ya estamos cerca de... Llevarle la wea que nos pidió a este doctor. Estamos ya del término de regreso. Bien, prosigamos. Esos weones son duros, weones. Y sin el corazón como el de ese anterior, vamos a tener que ser muy rápido para piteártelo. Aquí está nuestro amigo doctor. Bien, vamos. Oye... Excelente, has vuelto. El inductor funciona a la perfección. Y el teletransportador está listo. Esta es la situación. Hay un puesto de teletransporte en la otra dimensión. Y aún está activo. Es muy potente. Y tiene alcance suficiente como para llevar a esos demonios hasta la tierra. Lo desactivaría yo mismo. Pero se requieren dos personas para hacerlo. Una en el puesto para iniciar el teletransportador. Y otra aquí, para emitir una sobrecarga que lo destruya. Ya, hábase. Es mucho pedir. Pero tendrás que ir tú a la otra dimensión. Encontrar el puesto avanzado lejano y empezar la secuencia de arranque. Eres la única esperanza para derrotar este mar. Tengo el teletransportador listo. Solo tienes que entrar en la cámara e iniciar la secuencia. Haré el resto desde aquí. Antes de que te vayas, quiero darte mi relato personal sobre lo ocurrido aquí. Donde se explica todo. El teletransportador avanzado, como empezó la locura, todo. Está ahí, en la consola. Coge. El mundo debe saber la verdad. Y... suerte. Bien, un video. Bienvenido a Marte, Marine. Soy el doctor Richard Myers. Especialista en investigación en los laboratorios EMSIS. No sé quién estará oyendo esto, pero quiero avisar a alguien de lo ocurrido en Mars City. Lo que se ha desatado en esta base es un mal inimaginable. Espero que podamos detenerlo. La investigación en la que participaba era el siguiente paso en teletransporte. Para situarnos en el tiempo, en el año 2115, los investigadores de la UAC descubrieron una antigua civilización marciana. En Erebo se encontraron un dispositivo marciano de teletransporte. No funcionaba. Y no podían ponerlo en marcha. Costó muchos años. Pero consiguieron aprenderlo bastante del aparato y de unos relieves para realizar ingeniería en cárcel. El primer prototipo de teletransportador, el proyecto Mercurio, estuvo operativo en 2139 en los laboratorios del traigo. Este prototipo solo era capaz de viajar a distancias cortas y transferir cantidades limitadas de materia. Solo podía teletransportar a un sujeto de pruebas, un pequeño animal o un chimpancé, por una habitación. Cuando se intensificaron las pruebas y aumentaron los datos, pudimos construir prototipos más potentes. En el sector 3D-Electa, el proyecto Géminis aumentó el teletransporte a distancia más. Además, descubrimos que podíamos empezar a transportar sujetos de pruebas de trabajo. Ya tengo configurada la secuencia del teletransportador. Activa la consola principal. Solo durante esta fase cuando llegues al puerto podré comunicarme contigo. Buenas noches. Las expediciones empezaron a explorar y montar puestos científicos de avanzada. Con el dispositivo Delta IV solo podíamos transportar equipo pequeño y esto frustraba al Dr. Betruger. Poco después del éxito del proyecto Apolo, se diseñó y construyó una nueva instalación. Laboratorio Sexys. En Laboratorio Sexys el objetivo era crear un gran teletransporte similar en escala al de Erebus. Tendría potencia para transportar equipo más grande, incluso naves, y acortaría los viajes interestelares. Betruger estaba tan impaciente por ver los resultados que hizo que los ingenieros empezaran a trabajar antes de que se acabaran de construir las instalaciones. Hicimos que montaran un puesto de teletransporte en la otra dimensión para conectarla con Exys. Fue entonces cuando empecé a investigar las extrañas historias sobre Delta. Conseguí acceder sin que me detectaran a los diarios de Betruger. Y lo que descubrí me dejó horrorizado. Betruger se había obsesionado con esa nueva dimensión. Empezó a promover experimentos sin importarle el coste en vidas. Lo escrito en su diario sobre lo oculto y sobre cómo desatar los poderes malignos era terrorífico. Lo más reciente detallaba cómo los demonios... Sí, demonios... ...contactaban con él en sueños para ofrecerle poderes inimaginables. Pero pedían un precio a cambio que los ayudara a tomar la Tierra. Entonces me di cuenta de que aquella dimensión era el mismo infierno. Para cuando me di cuenta de su plan, Betruger ya había empezado la invasión. Como el teletransportador de Exys no era totalmente funcional, supuse que había iniciado la invasión con demonios sobre Marte sin éste. Sin embargo, el teletransporte del puesto del infierno está listo. Y es solo cuestión de tiempo que se decida a usarlo. Intentaré llegar hasta el jefe Rose en la instalación de Enpro para desviar la energía Exys y, con suerte, crear una sobrecarga para destruirlo desde aquí. Que Dios me perdone por mi participación en todo esto. Por favor, ayúdame. Señora, apiádate de mí. Richard Meyers. Fin del informe. Sí, sí, sí. Harto tarde, se dieron cuenta a fumar del agua que está haciendo el Betruger. El teletransporte empezará en 3, 2, 1... Bien, otra vez en el infierno. Ahí, donde estás, detecto una señal leve. Puedo seguirte desde aquí. Rápido, encuentra el puesto. Ok, aparecieron nuestras amigas guaguas. Ah, esta parte de la izquierda está bien. Está bien, está bien buena, güey. Muere, te culiao. Bien, ya sabemos que de estas puertas salen. Estos güeyones. Estos güeyones. Estos es la güeya de perro. De aquí supongo que no salen más. Estos güeyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cabezas de mierda, guau! ¡Gracias! 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 WTF Estuvo buenísimo ¡Gracias! 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 Bien, no parece que haya más por acá ¡No! ¡Ah, sí! ¡Se ve! Vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. No, la necesitaba, loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! No hay que matar esto. Oh, me dejó, pero... Poquísima vida. ¿Se podrá llegar ahí o no? Sí, se puede, pero no hay nada. Bien, a día más a día, a día más a día. Ah, así es. Sí. Así es, voy a poner. un barco ah que buena me siento como garonte puesto del infierno y 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